Me cansé, me cansé, me cansé de ti, me quedaré No vuelvo a amarte, no vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente, acaba con un todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué un extraño, eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado No es hora que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardé en silencio Sigue tu camino Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, mantente alejado Ya todo ha pasado Mas sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños que Vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias que Siempre contarás Sin saber si son De verdad Son amores Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Cónplices Cómplices Cómplices Son amores Hervor Son amores Hervor Son amores Cómplices 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 Són amores Sámiles Misioneros, son ustedes, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Misioneros, son ustedes, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son ustedes, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Misioneros, son extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí no ves Si no vuelves no habrá vida, ni sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida, ni sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida, ni sé lo que hará Si no vuelves no habrá vida, ni sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida, ni sé lo que hará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.